¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a los carajitines. Carajitillas, carajitillas y carajit... ¿Qué digo? Carajitas... ¡Ay, se me olvidó! No, carajitillas, carajitillos y carajitilles. Y yes, es verdad. Un saludo a todas las carajitillas, los carajitillos y las carajitilles. Bienvenides a la Carajita Podcast. Bienvenidos a la Carajita Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido, caramba? ¿Qué me cuentan? ¿Nos extrañan? Díganos, díganos. ¿Nos extrañan mucho o no? Exacto. Aquí estamos otra vez, Itan y la Carajita. Es verdad. ¿Cómo deberíamos llamar esto, Itan? La Carajita y Itan. Itan lo más bello de la vida, debería llamarse. No, porque lo más bello soy yo, mi amor. No sé. Ay, por favor. No, es verdad, porque estos episodios se llaman Itan José. O sea, no puede ser. Tendríamos que llamar... Hay que ser como un segmento súper especial, que salgan cohetes artificiales y todo. Bueno, tú pones los efectos, pones ahorita... Que salga gente por aquí haciendo barra. La barra tepsi. La barra tepsi. Entonces, por favor. Oh, mía. Bienvenidos a la Carajita. Estamos aquí con Itan otra vez, la segunda parte de Conociendo a Itan José. Pero la verdad, yo le quiero poner un nombre a esto porque tenemos pensado que Itan me acompañe por lo menos una vez a la semana. ¿Cómo ven? A echar sus cuentos y a echar nuestros cuentos. Ya va, yo me estoy enterando de esto. Ah, sí. Eso lo hablamos con SOS Creativo. Un saludo para la gente de SOS Creativo. Un saludo para... Y lleva toda la parte de la creatividad de cada cosa que se desenvuelve en este podcast. Aquí abajito de las redes. www.sos.com Hacer algo referente con tu vida. Estudio que no me dejas decir, no me dejas... Dale, dale, haz la publicidad, bebé. No, porque me preocupa, Mayra. Hay mucha gente preocupada en la vida que no encuentra el camino. El camino digital, el camino digital. El camino digital, total, la luz al final del túnel. Claro que sí. La luz digital de megapíxeles. Eso solamente te lo da SOS Creativo. www.sostudiocreativo.com Así que bueno, allá, pásense por allá, que ellos son los que están trabajando con nosotros, acá, detrás de la carajita. Y bueno, nada, hemos decidido, sin que supiera Itán José, que una vez a la semana debería estar Itán conmigo, con la carajita, entonces deberíamos ponerle un nombre a Itán José. Bueno, pero ya va, ante todo, un beso, un abrazo a El Gordo. Que está tosiendo. Que está tosiendo en este momento. Beso para El Gordo, mi gordito. A el señor Itán José. Acuérdate que estás en mi contra. Y si hago para allá. Exacto. Arroba May Dávila. Y recuerden que nuestra cuenta oficial en la carajita podcast es arroba la carajita podcast en Instagram. Y algo sumamente importante. Ajá. A ver si es lo mismo que yo, eso es lo que yo iba a decir. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y en otras plataformas que no me acuerdo, pero las voy a dejar aquí abajo en la descripción, para que puedan encontrarnos en cualquier lugar, y puedan escucharnos desde la comodidad de donde ustedes quieran, porque no se pueden perder nada de lo que nosotros aquí hablamos. Y si no nos pueden ver, por lo menos escúchenos. Importantísimo, importantísimo. Total. Y por supuesto Mayra, pero por favor, dale a la campanita. Pero por favor, recuerden, recuerden que para apoyarme en estos momentos, porque pronto sí vamos a tener Patreon, sí vamos a tener Patreon, prometo avisarles en el próximo episodio si ya lo tenemos, pero por ahora me apoyan un montón, un montón, suscribiéndose aquí abajo, dándole a la campanita. Eso. clink, 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 eso, clink, 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 este, y dándole like al episodio, y bueno, cualquier comentario, los comentarios, 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 siempre, siempre, siempre ayudan, este, y bueno, como les estaba comentando, esta es la segunda parte del episodio que habíamos hecho con Ethan en Nueva York, ahorita pues, estamos separados, pero no tan separados, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¿Tú sabes qué? Le voy a contar a los carajitilles, que ayer yo estaba, o sea, ayer estábamos hablando, y estaba pensando en que ella iba a grabar contigo y tal, y por un instante pensé, dije, coño, mañana cuando vaya a ver a Mayra antes de grabar, pero todo en mi mente se visualizó con que íbamos a grabar juntos, o sea, juntos en persona, no, casi lloro en posición fetal en el rincón de la cocina. Horrible, Mayra, tú lo sabes. Ya sé, ya sé, pobre. Pero pronto, 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 pronto. Esperemos, esperemos, pero bueno, por ahora vamos a seguir con la historia de Ethan, que es una historia súper interesante, para mí me parece que es linda también, y nada, queríamos seguir echándole esta historia, este cuento de Ethan, que ya comenzó en el episodio 14, Ethan, no, en el 12. Creo que sí. Por ahí va la cosa, creo que es el 14. Yo también creo que es el 14, ¿por qué? Porque, bueno, ya vas a buscar, ¿verdad? Lo que pasa es que somos una gente que, sabes, va produciendo, va produciendo en chingas, como dirías tú, entonces, no pierdas la noción de los episodios, porque, sabes, ya, son demasiados, entonces tú como que solamente no vas produciendo, vas produciendo, vas produciendo, ya, ¿qué coño? Dale por ahí. 14, Mayra, claro que sí, el episodio 14. Arrecha, carajo, no jodas. Por ahí me sacó la bola millonaria. Bueno, Ethan, en nuestro Instagram, en la carajita podcast, nosotros estuvimos haciendo preguntas, o sea, le pedimos a nuestra audiencia, a nuestros carajitíes, que hicieran preguntas después de haber visto este episodio 14, donde tú haces un resumen de tu vida. Para los que están llegando nuevos, les cuento que Ethan José es un chico trans, y ha empezado a contarnos su historia, cómo fue, cómo en el episodio anterior habías hablado de, cómo, cuando tomaste la decisión, bueno, como muy resumido todo, ¿no? Sí, bueno, porque, bueno, es un poco difícil tratar de contar toda esta historia en un solo episodio, o por lo menos en una hora, y entonces, claro, en ese momento que nosotros grabamos eso, no sabíamos que íbamos a hacer una segunda parte, o que iba a estar contigo una vez a la semana, gracias. Entonces, traté como que dar un resumen de las cosas más importantes, pero sí, obviamente, perdí detalles, cosas que se me olvidan en el momento que estábamos hablando, y bueno, creo que ahora vamos a tener más tiempo de desenvolver todo con más tiempo, o sea, valga la redundancia, como poder dar detalles, y así, todo lo que ustedes quieran saber, obviamente, y yo lo que pueda contar, claro. Yo tengo muchas preguntas que sacamos del Instagram, en arrobalacarajitopodcast, pero, pero, la verdad, es como que quisiera que echaras el cuento, o sea, voy a empezar con una pregunta, una primera pregunta, y de ahí podemos seguir echando el cuento, y como ya vamos a tener más tiempo, ahora sí puedes, no serán todas, porque son muchas, y no creo que nos dé tiempo, pero sí, así que, y además, ¿no? Una de las preguntas que quiero comenzar, porque es como de lo más pequeño, lo más pequeño, es que hay una duda de uno de nuestros carajitillos, que dice, que tú recuerdas ese momento en la iglesia de tus papás, que tenías dos años, pero hay unos, hay estudios que dicen que los recuerdos de un niño empiezan a hacerse de los tres años, empiezan a formarse de los tres años, entonces tiene, una de las, de estas curiosidades era, ¿cómo lo recuerdas tanto ese momento de la iglesia, de los zapatos, del vestido, de todo esto, o te lo han contado y lo has recreado? Pues claramente, el, el, es raro, ¿sabes? Porque yo no, no recuerdo con exactitud todo el problemón de la boda, los zapatos de goma y toda la cosa, pero desde muy pequeño, ese siempre ha sido como un chiste muy peculiar en mi familia, o sea, siempre es el cuento del que hablar cuando hablan de la boda de mis papás, Ajá. Y yo no lo recuerdo, pero tengo una sensación extraña, como de rechazo. Ok, ok. Cuando, cuando veo, o sea, cuando veo las fotos de cuando yo estaba pequeño, de cuando estaba pequeña de bebé en la boda, era, era como raro, incluso me la mostró desde muy pequeña, o sea, siempre me dicen, mira, tú estabas bebé, fuiste a la boda de tus papás y tal, y ya luego cuando empezaron a, a, a contarme lo que había pasado, lo que yo había hecho, fue como que, mmm, o sea, mi mamá incluso dice como que tú tenías una personalidad muy marcada. Y fue lo que, claro, sí, mi mamá obviamente nunca en la vida va a decir, bueno, no, él hizo, ella hizo eso porque iba a ser trans, obviamente, no pasa, ¿sabes? No, claro, claro. Era como que, tiene una personalidad muy marcada y es lo que ella diga y punto. Ojo, yo no estoy queriendo decir que lo de los zapatos de goma haya trazado mi camino hacia la transexualidad. Ok. Pero sin embargo, o sea, porque como te lo he dicho, como lo dije también en la episodio anterior, son estigmas sociales, o sea, son, yo no por poner, o sea, todas las personas que usen zapatos de goma no van a ser transgénero, ni van a ser lesbianas, ni nada, o sea, no tiene nada que ver. Pero son cuentos o son momentos en mi vida que para mí han marcado un punto importante al momento de darme cuenta, o sea, al momento de sacar conclusiones, quizás. Para mí son importantes esos puntos porque digo, bueno, desde muy pequeño o desde muy pequeña estoy dando señales de que no estoy de acuerdo con los estigmas proporcionados por la sociedad, que vienen siendo un vestido, unos zapatos de charol, un lazo, que obviamente mucho menos en ese momento de nuestra vida, que yo sé, Mayra, que tú dices que puede ser mi mamá y todo, pero, coño, de 1992 para el 2020 las cosas también han cambiado un montón. Muchísimo. Y no puedo, o sea, puedo, no puedo comparar el momento en el que yo nací o el momento en el que mis papás se estaban casando con ahora, que una niña se puede poner zapatos de goma, a que en ese momento era un escándalo. Claro. Era como que, no, tú eres una bebé, una niña con zapáticos de charol y tal, que yo me imagino que fue el momento, el desespero, coño, me quité los zapatos en la iglesia, o sea, en la entradita. Y a mi mamá no le quedó opción que ponerme zapatos de goma porque si no iba a entrar, ¿me entiendes? O sea, iba a ser un desastre. Y no se casaba nadie. Sin zapato de goma no se casa nadie. En esta iglesia, en esta boda, no se casa nadie. En esta casa nadie se casa. Vale, vale. Pero no, sí, el peo, el peo. Y de paso entré así como, me da mucha risa. Porque además las fotos, yo creo que hay un video, porque tengo un recuerdo, yo me imagino, no sé si a mi mamá habrán mostrado un video de esos de VHS en algún momento. Porque yo tengo la, no sé si los recreos o algo, pero súper chapalante, así como que si yo anduviera, no sé, por ahí, caminando por el mercado. Cualquier va a ir, relajadita. Una malandrita. Total. No, ha sido malandra. Horrible. Lo sigue siendo, bebé. Ese no lo cambiaste, la de tu terapia no te lo cambió. No se me quita lo nicho, ni lo marginal. No se me quita. Ni siquiera cuando fui para Charleston, se me quitó. Coño, la madre me van a quedar. Ay, Charleston. Si Charleston no te lo quitó, chamo, no hay nada que te lo pueda quitar, definitivamente. Es verdad. Ok. ¿Por qué, Ethan? O sea, tú investigaste algo sobre tu nombre. No. Antes de, no. Después. Y me sorprendió mucho el concepto de. El concepto o el significado. El concepto o el significado. No sé, tengo una lista de nombres. Es que todo fue muy rápido, Mayra. O sea, realmente yo me acuerdo que yo fui a este local con mis amigos del trabajo. Fuimos al bar, me presenté al tipo este como Max. Y a los dos días yo estaba diciendo yo como que al día siguiente, no sé. Ya, este, quiero cambiarme el nombre y tal. Todo fue muy rápido. Yo a veces intento como que pensar con detalles. O sea, me encantaría poder volver a esos días. También era, pues, una mezcla de miedos y de dar un paso que obviamente es sumamente fuerte. Ajá. Que yo tengo la peculiaridad de bloquear cosas. Cuando son emociones muy fuertes para mí. Ya sea que me hagan daño o incluso que me hagan extremadamente feliz, las bloqueo. Ok. Porque normalmente no me gusta sentir cosas que no puedo controlar. Ok. Entonces, automáticamente las bloqueo. Sin querer, pues. Entonces, en esos días me manejé. Era tanto el estrés, tanto la presión de tantas cosas al tiempo. Que yo me imagino que no tengo como todo claro. O todo cronológicamente claro como que me encantaría tenerlo. Ajá. Porque, pues, manejaba muchas sensaciones. Y todo fue muy rápido. Entonces, yo solamente me acuerdo. Yo estaba acostado en la cama con Daniela y le dijo. Y le digo, yo me quiero llamar. Quiero que me trates de hombre. O quiero que me, quiero ponerme un nombre. Y me dijo masculino. Y le dije, sí. ¿Cómo te quieres llamar? Entonces, yo le había dicho Matthew. Y me dijo, ok. ¿Estás seguro? Y tal. Y yo le dije, sí. Incluso se lo comenté a una amiga que vive en Colombia. Y le dije, me gusta Matthew. Y me dijo, Matt, perfecto. Y me había quedado Matthew como por medio día. O sea, fue en la noche. Y yo era Matthew. O sea, eso había decidido que fuese así. Pero, pasé toda la mañana como que dándole vueltas a la vaina. Y dije, no, pero es que no me siento identificado. O sea, no me gusta ese nombre. Del todo. Porque además es algo que, verga, no es fácil. O sea, estás cambiando de género. Y tienes que coger un nombre. Un nombre que no es como, como que voy a la casa y me cambio la camisa. O sea, yo no voy a cambiar el nombre cada vez que yo quisiera. O sea, porque sí es verdad. Claro, porque además justo en lo que entendí en aquel resumen que nos hiciste en el episodio 14. Es como que, entiendo que echaste todo el cuento. Y que a lo mejor cronológicamente pudiéramos haber pasado unas cositas u otras cositas. Pero sí, dentro de todo este proceso por el que pasaste, fue como que no me siento cómodo, tal, quiero ser hombre. Como que fue lo primero que pensaste, sería. Y después pensar el nombre. O sea, pero ya venías como... Lo del nombre para mí no fue lo primero. O sea, era primero todo el peo de, o sea, quiero ser hombre. ¿Verdad? No me siento acorde. No me siento a gusto con lo de cómo nací. O sea, todo eso. Pero el nombre no era algo como que estaba en mis primeras cosas por hacer, en mis primeros pasos. Pero obviamente tenías que darme un nombre. Pues que, ajá, me estás llamando, me estoy cambiando de género, pero necesito una forma en que me llames. No me puedo conformar con él y seguirme llamando Patricia. Obviamente, ¿no? Claro. Y cuando caí en cuenta, fue como que, ok, necesito un nombre. Max no me gustaba. Fue el nombre que usé en el bar, pero no me gusta, o sea, no me sentí identificado con Max. Aparte que lo dije porque solo recuerdo al chico trans que actuó en DL World. Y era mi referente. Claro. En el momento. Fue algo rápido, fue lo único que me llegó a la cabeza. Max, no sé qué, ta, ta, ta. X. Pero no me gustaba para llamarme Max. Entonces fue como que después le di vueltas a la cosa y después le digo a Daniela, no, ¿sabes qué? Mateo, no, me quiero llamar Ethan. Tenía una lista pequeña de nombres. O sea, había unos medio latinos como Diego, Ignacio, en algún momento me pareció Ignacio. Pero aparte eran cosas con segundo nombre, Diego Andrés, Ignacio, no sé qué. O sea, no hay nada, no jodas. Menos los gringos porque no sé de qué nombre ponerle hasta que llegó a Andrés y le metió el José al Ethan. Pero, ajá, como que Cristian, Diego, Matthew, Aitan también, pero no me convencían. Hasta que Ethan, Ethan fue como que... ¿Ethan estaba en esa lista? No. Ok. Fue así como me llegó de repente o lo leí en algún lado y fue como, verga, ese nombre me gusta, Ethan. Y le dije a Daniela, ¿te gusta Ethan? Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué? Me encanta demasiado. Y yo le dije, bueno, me quiero llamar Ethan. No, ok, eres Ethan. Y al día siguiente llegaba gritando por todos lados que yo era Ethan, que no me llamaran más Patricia, no sé qué. Claro, también explicarle a la gente, me dio mucha risa porque una de las primeras, o sea, como a la semana de llamarme Ethan, voy al bar que quedaba por mi trabajo, no al que fui, que me presenté como Max, sino a otro, con mi ex-manager, ¿no? De mi trabajo, cuando trabajaba en Coppelia. Y yo me presento al tipo del bar y ella me dice, ojo, te presento, él le dice, te presento a un tipo que es gringo, pues. Entonces yo le digo, Ethan, y el tipo se me queda mirando y me dice, Ethan. O sea, él me corrigió mi nombre. Y yo, bueno, ¿sabes qué? Estoy a penitas llamándome así. Entonces, gracias por la clase, no sabía cómo me llamaban. Yo no sabía cómo se pronunciaba. Hay mucha gente que cree que se dice Ethan, porque obviamente la E, lo dicen como la E, pero normalmente es Ethan. Ethan, o sea, a lo latino, Ethan. Pero si de verdad como que nos vamos un poquito más a la parte americana, es como que Ethan. Sí. Sí, justo cuando la gorda te conoció, la GMM, ella decía, pero es Ethan. Entonces era Ethan José. Que ella te decía Ethan Joseph. Ethan José. Claro, Ethan José es mejor. Pero cuando yo me toca presentarme como que alguien acá es como que, ya es, my name is Ethan. Oh, mira qué bello. Ethan, Ethan, Ethan Joseph. Hay algo que no hablamos en el episodio pasado. La semana pasada, hablamos todos los días, o sea. Sí, sí. Hay algo que no hablamos en el episodio pasado, que sí me gustaría que echaras el cuento. Un poco de tu familia, Ethan. ¿Cómo fue ese proceso con tu familia? No, 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 sabes que me está fallando el internet y me tengo que desconectar. A ver, a ver, a ver, a ver, creo que es el punto más fuerte de toda la historia. ¿Quieres hablarlo ahorita o quieres que esté mejor? Sí, 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 no, 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 no tengo ningún problema para eso. Sabes que yo soy súper abierto con el tema de mi historia y siento que puedo llegar a muchos rincones con lo que soy. Así es. Y puedo ayudar a mucha gente. Sí. No necesariamente con lo que soy, o sea, sí con lo que soy, pero no que la persona esté pasando por lo mismo, sino que se siente identificado con cualquier cosa. A ver, mi familia para mí ha sido lo más duro. Por lo menos mis papás, ¿no? Cuando yo decidí hacer todo esto fue en agosto del 2018, ¿verdad? Que incluso el 21 de agosto me colocó el nombre Ethan, ¿verdad? Que es curioso porque fue el día, y perdona si me estoy adelantando alguna pregunta, te la puedo contestar después. No pasa nada, no pasa nada. Porque el día que me cambié el nombre legalmente, en los Estados Unidos, el día que me dieron la cita en la corte, fue el 21 de agosto del 2019. Un año después de ser Ethan, o sea, desde que lo decidí. Y bueno, me parece curioso y me parece lindo además. Pero bueno, yo empecé a ser Ethan en agosto, ¿no? Y como en octubre, noviembre, más o menos empecé a contarle a mis papás. Bueno, a mi papá, sobre todo. ¿Pero hablaste con tu papá? Sí, pues le dije algo así. Porque mi mamá siempre ha sido muy difícil. O sea, tú conoces a mi mamá y tú la ves súper mente abierta, le encantan las personas del mundo LGBT, aman la gente. O sea, mi mamá es súper chévere, mis amigas la adoran y tal. Pero obviamente cuando se trata de sus hijos, no está de acuerdo con muchas cosas. Le tomó muchos años aceptar que Patricia era lesbiana y pues esto todavía no lo procesa. No lo procesa, no lo acepta, no lo entiende, no lo habla. Para mi mamá yo soy Patricia, para mi mamá soy su hija, su princesa, su niña. No hay forma, no hay manera, mi mamá no me dice Itán, mi mamá no me dice hijo. Y al principio me gustó, bueno, para no adelantarme tanto. Primero hablé con mi papá, estuve muy asustado. Más o menos le dije como que había muchas cosas en mí que estaban cambiando. Yo le mandé un texto largo a mi papá, le dije, mira, yo voy a tomar una decisión. Yo no me siento acorde con muchas cosas que pasan conmigo. Estoy en descubrimiento de saber quién soy. Mi papá estaba aquí en los Estados Unidos, estaba en ese momento en Orlando. Yo le dije, pues también con él me adelanté más porque en cualquier momento podía verlo. Y a pesar de que solamente en noviembre yo había cambiado mi vestimenta, porque no tenía todavía ningún gramito de testosterona en mi cuerpo, pues ya yo igual estaba, ya yo había tomado la decisión y ya lo estaba llevando a cabo, pues. Entonces le dije, aparte se me hacía cada vez más difícil referirme a mí como mujer. O sea, ya yo estaba adaptado a hablar de mí en masculino. Y me costaba mucho al momento de mandarle notas de voz a mis papás hablar en femenino, ¿sabes? Era como, evitaba entonces enviar las notas de voz. Entonces, bueno, mi papá lloró mucho, me dijo que obviamente no lo iba a aceptar, que estaba loca, que Dios mío, que cómo se me ocurre. Pero mi papá siempre ha sido así de extremo, de extremo en cuanto a lo sentimental, ¿sabes? Cuando le dije que era lesbianasta, un exorcismo me quiso hacer. O sea, fue parar en una iglesia, habló con un cura, me quería echar agua bendita. Dios mío, mejor dicho, mi papá no joda. Entonces siempre ha sido así de extremo, de extremo de mi papá no tiene un punto medio. Y lo entiendo, ojo, no lo estoy criticando en lo absoluto. Yo no se los conté para que me acepten. Yo se los conté para ser los partícipes de esto, porque son mis papás. Claro. El que me acepten, el que me quieran, el que caminen conmigo en esto, es su decisión. Es decisión de ellos, no mía. Claro. Solo que no podía hacerlo sin por lo menos que ellos lo supieran. Porque, aparte, me traumaba mucho. No me traumaba, pero yo no conocía el cambio. Yo no conocía la transición. Yo creo que lo comenté en el episodio anterior. Yo sentía que al día siguiente, del primer shot de hormonas, yo iba a tener barba. Ajá. Y me daba terror que mi mamá me llamara, y yo tuviese barba, y ella no supiera nada. Claro. Porque, un choque, obviamente. Ajá. Entonces, nada, también me acuerdo que mi mamá, un día, una de mis mejores amigas, como que tuvo un intento de embarazo, salió embarazada, pero perdió el bebé y tal. Entonces, yo le comento a mi mamá y le digo, no, que Vita está embarazada, no sé qué. Mi mamá me dice, ay, cuando tú me hagas abuela. Y yo le digo, cuando tú salgas embarazada. Y ella le digo, no, no, esto no va a pasar. Y me dice, ¿cómo que no? Y yo le digo, no, mamá, no, eso no va a pasar. Pero mi mamá ya estaba clara, porque ya tenía muchos meses viéndome vestir masculino, usando gorra. O sea, sí, ya mi mamá sabía, aparte es mamá, los papás saben. Y me dice, ¿por qué no? Tú eres mujer y tienes ovarios. Y las mujeres con ovarios tienen hijos. Se embarazan y tienen hijos. Le dije, pues yo no, no es mi caso. Yo quizás tenga un hijo, cuando me case, y la mujer con la que me case, pues me hará, me dará esa dicha de, no le voy a poder, no le puedo decir de ese papá. Pero sí, le dije como que cuando me case, la persona con la que me case, pues saldrá embarazada y tendremos un bebé. Me dijo, no entiendo que no sé qué, este, yo una cosa es que seas lesbiana, pero otra cosa es que quieras ser marimacho. ¿Qué dice? Le dije, sí, sí, yo le dije, no lo vas a entender ahora. Pero quizás más adelante. Entonces, me acuerdo que, bueno, mi papá me dijo queja, que él no me iba a entender, que él no me aceptaba, no sé qué, pero mi papá me ama demasiado y todos los días igual me escribía, hija, te amo, no sé qué, y no me aceptaba, pero no dejaba de escribirme. Y me acuerdo que el día que fui a la clínica a hacerme los exámenes de sangre, que ya, o sea, eran los exámenes de sangre y a la semana me iba a inyectar. Ese día le conté a mi mamá. Le dije como que, yo quiero hablar de unas cosas, le escribí un texto y me dijo, yo voy en carretera a Carigua y no quiero hablar ahora. Y ya. No hay más nada que hablar con mi mamá. O sea, ella más nunca me tocó el tema. Para mi mamá no hay momento. Cada vez que intento persuadirla o intentar metérmela por un lado, ella está manejando, está ocupada, está lavando, está haciendo algo, y no, no hay ninguna manera. Pero hablan por teléfono, o sea, ella escucha tu voz. Sí, pero no me llaman por videollamada. Mi mamá no me ve. No me ve. Tu papá sí. Y hasta hace un tiempo dejó de pedir. Sí, mi papá sí. Yo a mi papá lo vi en agosto del año pasado. En agosto del año pasado, pero no estabas con tanto cambio como ahorita. Y por eso te pregunto. Ahora, por ejemplo, ¿te ve en videollamadas ahorita, en estos momentos? Sí, sí, sí. Mi papá me llama, me llama y echa cuenta conmigo y habla. Y tiene una pelea jodida en su mente. Mi papá me dice, hijo, hija, bueno, lo que sea. O sea. Eso justo te iba a preguntar. Yo no estoy diciendo con esto que mi mamá no me ame. Mi mamá me ama con todas las... Mi mamá y yo hablamos todos los días. Y mi mamá es una bella. Mi mamá me escribe, Dios te bendiga, mi Kiki, te amo, mi amor, te extraño. O sea, pero no hay una línea de... O sea, ese switch de ya no tengo hija, tengo un hijo, no lo hay. Y pues es jodido. Y es como... A ver, yo durante los primeros meses no la juzgaba, sino que estaba bravo. Yo estaba muy molesto. Y ponía sobre la mesa muchas cosas que mi mamá hizo, por ejemplo, ¿no? Y yo decía como que, pero bueno, ella hizo esto. No, me lo decía a mí, ojo, no lo hablaba con nadie ni se lo decía a ella. Claro, claro. Pero yo estaba molesto. Yo decía, pero ¿por qué mi mamá me hace esto? O sea, no me deja ni siquiera hablarlo. Mi mamá hizo esto con su vida, hizo aquello, hizo esto, mi mamá me trató así. Mi mamá me dijo esto cuando yo tenía no sé cuántos años. Y la juzgué. Y me molesté. Y yo siempre estaba predispuesto. Y siempre decía, bueno, cuando venga le voy a decir esto, y cuando me diga esto, le voy a decir esto. Hasta que un día dije, pero ¿por qué? Tengo que entenderla. Yo me fui hace casi tres años de Venezuela. Y yo me despedí de mi mamá siendo Patricia. Mi mamá no tiene otro recuerdo que no sea ser Patricia. Mi mamá no conoce a Ita. Claro. Mi mamá no lo conoce, no me conoce. O sea, ella es mi mamá y sabe lo que parió y sabe lo que soy. Y que estoy muy seguro de que ella dentro de su ser sabía que quizás esto en algún momento pasaría. Porque los papás siempre saben. Pero no está preparada. No me conoce, no conoce. Pero es muy jodido porque me encantaría. Me encantaría hablarle con ella. Me encantaría contarle cada cambio. Me encantaría contarle qué sentí cuando me empezó a cambiar la voz. Qué sentí cuando fue la primera vez que me inyecté. Qué dicen los médicos. O sea, me encantaría poder tener esas conversaciones con ella. Pero tampoco la puedo obligar. Tampoco puedo acelerar el tiempo para que lo supere y para que lo haga como si nada. Lo procese, vaya. Así que yo... Sí, lo procese, exacto. Así que yo prácticamente... Aunque estos últimos días he tenido como una pelea. Justamente porque soñé que se moría. Y aunque eso es larga vida, según dicen los viejitos de antes. En el sueño, lloraba porque decía que mi mamá se murió y nunca me dijo Ita. Wow. Y me sentí con una sensación muy chimba. O sea, fue una sensación... Incluso pasé todo el día como... Como triste y como con ganas de llorar. Obviamente por la mala sensación del sueño. Y por eso me dejó como que cargado en la cabeza. Yo había decidido no hablarlo más nunca con mi mamá. O sea, no como no más nunca. Pero sí ya dejarlo así y decir como que... Bueno, si ella me quiere ver toda la vida como Patricia, pues que lo haga. Si toda su vida me quiere decidir a quién soy yo para decirle que no. O sea... Pero después de ese sueño dije... Yo creo que nos merecemos una oportunidad los dos. Como mamá y como hijo. Porque yo hablo muchas cosas con mi mamá. Pero el tiempo siento que nos estamos perdiendo también de otras. Que son importantes para mí. Ya hoy en día con mi mamá yo puedo hablar sobre novia. Sobre que me gusta una tipa. Sobre mi mamá. Yo le cuento a mi mamá que me gusta no sé quién. Y le cuento y... No, mamá me dijo esto. Si no hice esto y sin tapujo. O sea... No hay pedo con eso. Ya ahora no hay problema. Pero el tema de esto a... No, ya. Esto no hay forma. Mi papá, pues bueno. Mi papá ahí lo lleva. Mi hermano... No, mi hermano no. Mi hermano es que... Oh, con razón te ponías mi ropa. ¿Y tu hermano sí te llama a Ita? Sí, me dice hermano, bro, marico. No sé, todo masculino. Mi hermano... Y mis hermanitos pequeños. Porque no toda la historia puede ser triste. O sea, bueno, no es triste realmente, pero es como un poco... No, yo siento que más que triste... A ver, claro que es dura para ti y todo este tema, pero yo creo que es un proceso, Ita. Al final, tú tienes dos años en esta transición. O sea, ojalá en este proceso, los chiques que están en este proceso, ojalá les encantaría, o me encantaría que tú les dijeras, no vale, eso al día siguiente. O sea, mira, eso estoy relajado. No, coño, porque es un proceso para todos. O sea, es un proceso inclusive... O sea, pasa cuando tú... Dice, si tu orientación sexual no es la heterosexualidad, pasa y es un proceso. Pasa cuando decides no tener hijos. Como lo fue para Patricia cuando... Exactamente. Cuando dejas una carrera. Cuando dejas una carrera y dices, ajá, y tu familia tiene una expectativa contigo y es como, ¿qué? O pasa que cuando decides no casarte, no me vas a casar. ¿Qué? Pero yo quería hacer la fiesta. O cuando decides abortar. O cuando decides abortar, exactamente. O sea, al final es un proceso para todos y cada proceso tiene su tiempo. Claro. Y yo creo que el proceso de la transición, en tu caso y en el caso de tu familia, porque no sabemos cómo son los demás casos, es un proceso que es poco a poco, ¿no? Porque es un proceso tuyo y adicional tuyo de tu familia, de tus padres, porque son los más importantes. Tus padres y tus hermanos, ¿no? Que son como los más importantes. Claro. Sí, sí. Sí, por supuesto. Pero de cierto modo, a pesar de tener como esa valla, esa muralla, ese temita ahí con mi mamá, más que todo, porque con mi papá, yo a mi papá le hablo en masculino, le digo estoy cansado, no sé qué, y le digo no, y también pasa que me llamo Ita, entonces, recontra, ¿sabes? Pero él no te llama Ita, ¿no? Él te llama igual Patricia. Sí y no, a veces no me llaman nada. Ok. Porque me dice hijo o hija. Ok. Cuando de repente, cuando a veces está molesto, o por ejemplo, me está echando un cuento y me manda una nota de voz rápida, coño, Patricia, no sé qué, porque se le va también. O sea, también yo entiendo que es normal porque no conviven conmigo. No es un nombre que dicen todos los días. Y tiene 25 años llamándome Patricia, de bolas. O sea, por lo menos mis mejores amigas que no están acá, las primeras veces me llamaban, o sea, se les iba, con toda la pena del mundo, se les iba en la nota de voz el Patricia, o Pato, o Marica, o me decían, tienes que darnos tiempo, porque no estamos viviendo contigo, no estamos en el día a día para decirte Ita en todos los días, no estamos acostumbrados. Y te amamos y que te digamos Marica, o el que se nos salga Pato, o Patricia, no significa que no te queramos, o que no te aceptemos. Te amamos con locura y te aceptamos y estamos de primeras en la fila para abrazarte. Pero es difícil. Yo no me acuerdo quién fue que me decía, pégame cada vez que te diga Patricia. Y yo, chico, no, tú estás pegando, tú eres loca. Es un proceso. Y es que justo pasó, hace poco que a mí me hizo ruido, porque estábamos hablando tú y yo, estabas viendo a una amiga tuya que no habías visto en años del colegio, me imagino, ¿no? De la del colegio, la chica de que vive en Orlando. Ajá, a Danela. No, no, la otra chica. A Mónica, a Mónica, a Mónica. Ajá, ella, la que le tomaste la foto. A Mónica. Que ella, tú y yo estábamos hablando y ella te dice, marica, tal lo hay, me dijo marica, y yo me quedé como, y después fue que me dijiste, pero es que tiene toda la vida, o sea, tenían años sin verse y la última vez que te había visto había sido como Patricia, ¿no? Y sin embargo, y aparte Mónica y yo, tenemos 10 años que no nos veíamos. Exacto. O sea, además, 10 años sin vernos, desde que nos graduamos de bachillerato. Claro. Y además de eso, o sea, pero sin embargo, ella nunca me, o sea, ella desde que soy Ethan, Ethan, solo es la vaina de como de marica, es marica, chama, o sea, se le va porque es como echando un cuento, pero nunca me ha dicho, más nunca me ha dicho Patricia. Y es entendible, o sea, a mí me da mucha risa, es como, pero también hay gente que lo ha procesado de forma muy puntual, o sea, ha sido automático. Daniela, fue automática, y Yalianz, mi amiga, la de México. Ella se fue a Nueva York tres meses a vivir con nosotros. Ella es la chica por la que me conoces. Y el día que llego, ella es la chica por la que te conozco, o sea, que me conoces a Chali, di con el podcast de Pastor y el tuyo, el de Ponte Tú, y fue que me enamoré perdidamente de ustedes, y dije, que esta gente me encanta, porque el episodio que vi, ustedes están hablando de los no binarios, y quedé flechado para toda la vida. Y dije, me encanta esta gente que está hablando de temas que son chéveres, que son temas que se tienen que saber y tal. Y bueno, para Yalianz llegó el día que yo me estaba inyectando, por primera vez. Yalianz, no hubo, o sea, no, automático, para ella, Ethan. Y lo más lindo de todo es que ella le dijo a su familia, yo voy a Nueva York a estar tres meses con Ethan. Y la familia me conocía porque yo le tomaba fotos a su sobrina, y le contó a su familia. ¿Se acuerdan de Patricia? Sí, bueno, ya no es Patricia, es Ethan. Y me la hacen favor y le dicen Ethan. Y los papás, Ethan, Ethan, y las hermanas, ay, Ethan, la hermana, perdón. O sea, una belleza total. Entonces siempre es como que una cosa se complementa con la otra. Porque ciertamente me encantaría que fueran mis papás los que se refirieran a mí de esa forma. Pero también hay gente muy linda que me ha dado ese calor que tú dices, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, mi amor. Es un proceso. Sí, claro. Es un proceso. Y también mis hermanitos me reconfortan un montón, además. Esa historia de tus hermanitos me encanta y me gustaría que la contaras. Está muy lindo. O algo que antes de que eches esa historia que sí quiero comentar y que hemos estado hablando es que tú quieres contar esta historia. Y bueno, está este espacio, pero también quieres hacer otras cosas para contar esta historia. Y también quiero que, por lo menos que es el cuento de tu hermanita, de tus hermanitos, perdón. Cuentes un poco eso de cómo quieres, de qué manera quieres contar tu historia y cuál es la razón por la que quieres contar tu historia. La cosita que tú y yo sabemos. No tienes que decir esa cosita, pero sí explicar por qué quieres contar tu historia y qué hay planes para eso. No, bueno, igual, ok. Bueno, para terminar con el tema, porque igual el tema familiar es muy amplio y creo que podríamos abarcarlo también en otro episodio. Mi amor, tenemos todo esta hora para que hables del tema, escúchame, tenemos todo este momento para que hables de este tema, no hay problema. Y si nos quedamos solamente con la familia, no te preocupes, hay muchas otras dudas que podemos ir trabajando. Y es justo por eso que, porque sé que es un tema muy extenso y que me encantaría tenerlo en la carajita, es porque sé que de alguna manera podemos ayudar a mucha gente, no somos especialistas para nada, porque sí es importante que si alguien está pasando por este momento, trate de buscar una ayuda profesional también, evidentemente. Pero sí es bueno que, o sea, me gusta que la carajita sea un espacio en que la gente también pueda sentirse cómoda y poder decir, ah, pues yo también me siento identificado y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a escuchar historias, historias que a lo mejor no fueron las más lindas del mundo, pero que tienen un final feliz. Es cierto. Pues sí, a ver, yo tenía mucho miedo, aparte de mis papás, de mis hermanas, bueno, de mis hermanos. Tengo un hermano de 24 años que es Félix, es el que me sigue, es el matrimonio de mi mamá y mi papá, o sea, de mi misma mamá y mi mismo papá. Y mi papá se volvió a casar y tengo un hermano de 13 que se llama Santiago y unas gemelas de 8 años que son Leticia y Felicia. Y me da mucho terror, o sea, de verdad sí miedo, mucho miedo el tema con ellos porque, porque los amo. Y porque cuando uno más ama es cuando más miedo tiene. Las personas que no me importan, no fue como que las primeras personas que les dije, pero fueron las personas que no tenía que explicarles nada, ¿sabes? Las personas que no son relevantes en mi vida me dan igual si se quedan o se van, si apoyan o si están, ¿sabes? Entonces, porque si se van, entonces simplemente nunca estuvieron, porque no, pues igual está bien. En el principio no lo entendía y a medida del tiempo he aprendido a aceptarlo. Que también está bien si las personas se van. Pero, antes, cuando yo pensaba que alguien se iba porque no acepta esto, pensaba que el problema soy yo, ¿sabes? Y yo decía, soy una aberración, soy raro, porque muchas veces en todo este camino me he sentido un bicho raro. Muchas veces, ¿sabes? Son incontables las veces que te puedo decir lo raro que me llegué a sentir. Ahora no. Pero, pero muchas veces me pasó. Pero antes pensaba que el del problema era yo y que la gente se iba porque, porque qué pena, porque qué vergüenza decir en la calle yo tengo un amigo trans. Y ahora entendí que las personas que se vayan no es mi culpa, el problema es de ellos. Claro. Y está bien también. Claro. Y está bien también que se vayan. Está bien también que no estén. Claro, tienen todo el derecho. La gente acepta y procesa lo que quiere. Así es. Tienen todo el derecho de irse, por supuesto. Ajá. Pero, pero antes me dolía porque yo pensé que era mi culpa. Y yo decía, si yo no hubiese hecho esto, esta persona se hubiese quedado. ¿Sabes? Ajá. Y ahora no. Y ahora no. Es como que, qué, qué, ok, bien. Y no me duele, no pasa nada. Y está bien. Y los aplaudo también a los que se van. Porque está bien. Porque no pasa nada. Pero cuando tú tienes gente que amas y que amas con todas tus fuerzas, como tus papás, o como tus hermanos, como tu familia, que también tienen derecho de irse, por supuesto. Pero queda algo que los une para toda la vida. Ajá. Pero de las personas, de todas las personas que conozco, las que más miedo me daban eran mis hermanos. Porque mis papás me aman. Yo eso lo sé. Y les va a tomar su tiempo procesarlo. Pero mis hermanos son todo para mí. O sea, yo soy el hermano mayor. Yo, yo toda mi vida. Aparte que mi mamá siempre me ha dicho, siempre jode a mi hermano porque dice que mi hermano es muy malo conmigo. Y yo soy muy buena hermana. Bueno, decía que eres demasiado buena hermana. Y mi mamá hasta se ponía brava conmigo porque me decía, tú eres demasiado buena con tu hermano. Y te jode demasiado. Y yo, cuantas cosas no he hecho por Félix. Y lo amo con locura. Y eres un coño madre. Pero lo amo con locura. A mis hermanitos pequeños ni hablar. Cuando nacieron, yo estaba grande. Cuando nació Santiago yo tenía 15. Cuando nacieron al morocho yo tenía 20. O sea, a las morochas las crié prácticamente. Son hijas mías casi. Entonces, es un miedo que tú dices, no, huevón. No, o sea, es un rechazo que yo no sabía si yo iba a poder soportar. Si yo iba a poder cargar con eso. ¿Sabes? Yo no quiero nunca que hagas nada malo contra tu vida. Yo no quiero nunca que llegues a pensar que no mereces vivir. Te amo, te acepto y dale pa'lante. Mi hermano, bello total. O sea, que nunca en su vida me ha dicho que me amaba una vaina así. Y mis hermanitas, cuando fui en agosto del año pasado, yo me quité la barba y tal. Fui vestido de como me visto, o sea, normal, como lo que soy un hombre. Pero me quité la barba y que, bueno, tenía tres pelos chinos en realidad, pero me quité los tres pelos que me salían. Me corté el pelo, no sé qué, pero bien, pues no estaba rapado como ahora, sino que tenía pelo, pues. Y nada, esa vez que fui no les dije nada porque mi papá se estaba devolviendo a Venezuela. Estábamos pasando por una situación familiar y, bueno, no era el momento, ¿no? Y aguanté que me llamaran Patricia todo el fin de semana y aquí. Ahorita, ahorita en julio, antes de nuestro road trip, volví a estar en Orlando. Y le dije a mi madrastra, voy a ir para allá, quiero ver a los niños y tal. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a quitar la barba. Yo no me voy a, esta vez no me voy a hacer nada. Yo voy a ir así, es momento de hablar con mis hermanos. Y así fui tal cual como me ves ahorita. Y llegué y se me tiraron encima, me abrazaron, te amo. Toda la vida me han dicho nana, porque Santiago cuando aprendió a hablar, lo primero que dijo fue nana y así me quedé. Y bueno, todos me han dicho nana desde que nací. Nana, te amo, estás aquí y tal. Me dibujaron, me hicieron un dibujo, me esperaron con globos. O sea, una belleza total. Nos bañamos en la piscina, la pasamos súper bien, o sea. Pero, ajá, estaba el tema. Cuando estábamos solos en la piscina, yo les digo. No, quiero hablar con ustedes. Y ellos como que sí, ¿qué ha pasado, Dino? Y yo, ven algo raro en mí. Se me quedan mirando y una de las morochas me dice. Sí, estás pelón. No tienes pelo, me dijo fue. Sí, no tienes pelo. Y yo, ajá, pero otra cosa que veas diferente. Que no tienes pelo. No tienes ni un pelito en la cabeza. Y yo, ajá. Y tengo barba. Ya sé que tienes barba. Y yo, ajá. Y no les genera ninguna pregunta, nada. Ya sabemos que eres Ethan. Y yo, ¿qué? O sea, tú no les dijiste el nombre. Ellas te la dijeron a ti. No, claro. Me habían encontrado por Instagram. Y ya me habían visto todo. Ya sabemos que eres Ethan. Me dice Leticia que es la más pila. No, bueno, si es un avión. Y yo, sí. Y me dicen, sí. Eres Ethan ahora. Y yo le digo, ok. Pero no les crea ninguna pregunta. No quieren que les cuente. Cuéntanos todo ya mismo. Y yo, ok. Y yo, bueno, ustedes saben que hay gente que no nace en el cuerpo correcto. Que se siente que nace en el cuerpo equivocado. Y ahí empecé como. Me miraban así. Yo les fui contando. Y estaban apasionados con el tema. O sea, me miraban así. Pero además que creé. Con los ojos brillando. Así con los ojitos. Recuerdo que creo que Santiago dijo. Y que, ay, ya yo sé. ¿No? Algo así. Antes de que empezara el cuento. Y que, ya yo sé. Sí, sí. O sea. No, y la cosa creo que fue como que. Yo les dije a ustedes. Bueno, no sé qué preguntas. No se hacen preguntas porque tenga barba. Y ellos como que. Sí, tienes barba. Me dicen. Les decía yo. Bueno, ustedes saben que existe la identidad de género. Y no sé qué. Santiago dijo como que. Porque Santiago ya lo sabía. Santiago una vez me escribió por WhatsApp. Y me dijo. Me gusta tu look de hombre. Y yo le dije. Papi. De cuando nos veamos. Te voy a explicar bien. Ah, ok. Santiago me veía. Santiago veía mis estados del WhatsApp. Y me seguía en Instagram. Ok, ok, ok. Porque Santiago ya está más grande. Ok, ok. Por eso te dijo eso. Entonces. Ajá. Santiago dijo como que. Ya yo sé. Si quiere cuéntales a mis hermanas. Y yo como que. Verga, bueno. Y yo empecé. Entonces les dije como que. Ustedes saben que hay gente que no nace en el cuerpo correcto y tal. Y Leticia. Ahí fue donde Leticia me dijo. Sí, ya sabemos que eres Ethan. Y yo. Verga. Entonces. Yo les dije. Y entonces entre todo el cuento. Yo les dije. Ustedes saben que yo me moría de miedo por contarles esto. Y yo tenía muchísimo miedo a que me dejaran de querer. Y se me quedaron mirando así como que. What? Y se me tiraron encima los tres y me dijeron. Y Leticia me dijo. Te amamos. Eres bello como seas. O sea. Me dijo. Bello. Con O. Y dije. No puede ser. O sea. Ya no quiero más nada en esta vida. Huevón. O sea. Claro. Mis hermanitos me aceptan como hombre. Que para ella soy Ethan. Ya soy un masculino. Y entonces. Que ahora eres nuestro hermano. Y yo. Soy su hermano. Sí. Te amamos demasiado Ethan. O sea. Y yo dije. No mames. Ya no quiero más nada en la vida. O sea. Que bello. Y a pesar de que su mamá. Gracias. Tu mamá me sigue diciendo. Patricia. Pues ellas me llaman Ethan. Y pues. Está bien. Es hermoso. Mis hermanitas me aman. Y ese fin de semana para mí. Bueno. Esa semana que duré. Fue perfecta. Porque me preguntó. Aparte me empezaron a preguntar un montón de cosas. Me decían como que. Explícanos qué es ser no binario. Explícanos qué es ser pansexual. Qué es ser bisexual. O sea. Y yo se los expliqué todo. Claro. Con un vocabulario más acorde a la edad de ellas. Claro. Claro. Pero les expliqué todo. Mis hermanitas tienen ocho años. Ya saben lo que es una persona pansexual. Bisexual. Asexual. Saben lo que significa cada sigla de la LGBT. IQ más. Todos lo saben. Y además que justo te dijeron que tú eras heterosexual. O sea. Ah. Entonces tú eres heterosexual. ¿No? Ajá. Porque yo les estaba explicando. Y que no. Las lesbianas y esto. No sé qué. Y yo les digo. Claro. Hay una letra que es la letra H. Que son los heterosexuales. Pero no están en la comunidad. Porque obviamente no está en la comunidad. No es una minoría. Pero son los que. Entonces yo no quise poner mi ejemplo. Claro. Yo no quise poner mi ejemplo. Porque yo no. O sea. Porque tampoco los quería enredar. No los quería enredar. Como que. O sea. Yo sé que ellos ya saben que soy hombre. Pero también saben que soy mujer. Entonces como que explicarles ahora la identidad sexual. Como que ahora soy hétero. O sea. Era como que demasiado complicado para ellas. Y yo les dije como que bueno. Heterosexual son las personas que le gustan las personas del otro sexo. O sea. Como Santiago. Que le gustan las niñas. Y Leticia me dijo como tú. Y yo le dije como yo. Como 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 yo. Tú. Que eres hita. Eres hombre. Y te gustan las mujeres. Y dije. Uy. Uy. No puede ser. Con ocho años. Y yo le dije. Marico. Sí. Así. O sea. Es así. Es así. O sea. Ella. Para Leticia. Ya. O sea. Patricia es otra gente. Y tan. Soy yo ahora. Un hombre heterosexual. Y es increíble. Porque no empiezan. O sea. Porque no juzgan. Y porque no. Buscan en el pasado. No. Pero ya va. Tú no puedes ser heterosexual. Porque tú tienes Totona. Y la gente que tiene Totona. No es homosexual. Claro. No. Para mi hermanita fue. Ya. Eres hombre. Te gustan las mujeres. Eres hetero. Ya. Claro. Dos más dos son cuatro. Normal. ¿No? O sea. Dos más dos son cuatro. Aquí esta suma está perfecta. Está más buenas como son. Total. Sin tanto feo. Es increíble. Porque en estos temas yo creo que al final. Justo hoy estaba hablando con una prima y me decía que su hijo estaba en el parque y ve a dos, o sea, ella ve en el parque a dos chicos agarrados de mano. Y ella así como que dijo, oh, y su niño está chico, está chiquito, dijo, vamos de seis, siete años, no me acuerdo. Y dice, en su cabeza dice, oh, y lo voy a tener que explicar. Vamos a tener que sentar a explicarle, o sea, una preocupación de, vamos, deja ver las palabras correctas, ta, 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 para explicar. Y al niño, ¿qué? Le dio igual. O sea, le dio igual. Le dio totalmente igual. Y entonces, como que está bueno, le digo, claro, es que al final él le da igual. O sea, ajá. No es un tema para él. Es un, ah, normal, aquí, aquí. Es aquí como ver a cualquier pareja, no pasa nada. Sí. Entonces, oye, que sí, sí, al final no me... Mira, pero es que sí, cuando yo andaba con el problema de, o sea, con lo del peo de lo del asilo, no sé qué y tal, que ese es otro tema también. Bueno, yo necesitaba unos temas de Venezuela sobre unos códigos del Código Civil, o del cambio de nombre en Venezuela, que no se puede, ¿verdad? Y estoy hablando con mi prima, que es abogada, perdón, y estamos hablando por videollamada. Ella es mamá de mi primita, que tiene ya, Micaela debe tener como ocho, pero en ese momento tenía como seis, no sé. O siete, o no, y no sé, pero está pequeña, pues Micaela es una bebé. Y Micaela escucha el cuento, de lo del cambio de nombre y tal, y Micaela le quita el teléfono a mi prima y me dice, me mire, me dice, ¿tú te vas a cambiar el nombre? Y yo le digo, ajá, ¿por qué te quieres cambiar el nombre? Y yo, bueno, porque no me gusta el nombre que me pusieron cuando nací. ¿Qué nombre te vas a poner? Y, pero me dice, pero ya va, ¿te vas a poner nombre de hombre o nombre de mujer? Y yo miro a mi prima porque no es mi hija, y yo no quería explicarle algo que yo no sé si ella está preparada para entenderlo, o cómo se lo haya explicado a mi prima. Entonces mi prima me mira así como que, bueno, ajá, y me dijo, dale, pues explícale, te quiero ver. Y yo, bueno, Mica, porque... ¿Te preguntó el nombre de hombre o de mujer? No sé, entonces mi prima... ¿Cómo lo...? ¿Cómo? Ajá, que justo ella te preguntó, ¿te vas a poner un nombre de hombre o de mujer? Ajá, o de mujer. Y mi prima le dice, ¿tú cómo lo ves? ¿Como hombre o como mujer? Y le dice, ¿como hombre? Bueno, se va a poner un nombre de hombre. Y mi prima le dijo, y Micaela dice, bueno, si tú eras mujer y te vas a poner un nombre de hombre, está bien. Pero ponte un nombre de hombre que te represente. Te vas a poner un buen nombre. Y me dijo, Kike, te me vas quitando esos piercings porque los hombres verdaderos no tienen piercing. O sea, afeitan la barba y son caballeros. O sea, entonces yo digo, a Micaela no le importa que yo fui mujer y que ya soy hombre. A ella lo que le importa es que yo me vea bien y que me quiten los piercings. O sea, dentro de su, claro, en su edad, ese es el patrón que tiene, ¿no? Como masculino. Es como, ah, me quitas esos piercings. Exacto. Seguro no usa piercings ni nada y dirá que, bueno, y te afeitas la barba porque seguro su papá se afeita la barba. Exacto. Cada vez que te hagas algo me lo mandas para yo aprobarlo. Un corte de pelo, la barba, yo tengo que aprobarlo. O sea, Micaela es como la que me lleva a mí la moda. Ella me comenta la foto. O sea, la mamá, mi prima me dice, se lo va a mostrar a Micaela. Y de al ratito Micaela lo nota de voz. Primo, me encanta ese look. Te ves guapísimo. O sea, no pasa nada. No hay prejuicios. Qué bella, mi vida. De una belleza total. Micaela es un amor. Pero es eso, ¿sabes? Es como que a veces nos enfrascamos tanto en los adultos, en que el mundo de la gente grande te entienda y tú das el todo por el todo por explicarle a una gente grande por qué eres transgénero, por qué te sientes que naciste en el cuerpo equivocado, por qué decidiste cambiar y transicionar. Y de repente volteas y ves a los niños pequeños y les dices algo. Bueno, sin ir muy lejos, aquí en la casa, con Mikey y con Luis. Para Mikey y para Luis yo soy el tío de Itán. No pasa nada. A Mikey le importa muy poco lo que yo... O sea, a ninguno de los dos les importa nada lo que yo tenga entre las piernas. Yo soy el tío y estoy aquí para quererlos, para amarlos, para cuidarlos y ya. Mikey, ahora, sin ir muy lejos, lo tenía carga y me metió la mano aquí y me metió la mano en el binder. Pero es porque él le hace eso a Mariani. Sí, 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 sí. Porque Mariani tiene un lunar ahí, entonces él juega con el lunar. Y él estaba como distraído y me metió la mano. Y yo se la saqué, pues. Y me dijo, tus tetas. Y yo que... O sea, pero de bolas, porque hay tetas. O sea, claro que él no tocó nada, pero me dijo que habrá visto como un bultico, no sé, weón. Y fue así como... Neta, sí se empezó a reír. Pero él no va a procesar. O sea, él no va a decir, ya va, mi tío tiene tetas, mi tío fue mujer. No, no. Claro que no. Él no se le olvidó, no pasa nada. Además ellos, ellos tú, ellos no te conocieron como Patricia. Ninguno de los dos, ¿no? No, no. Ninguno de los dos, claro. Pero también aquí, por lo menos, Mariani habla este tema. Mariani lo habla como... Claro, o sea, yo no sé si Luis lo escucha o no lo entenderá. Pero también Mariani es algo que me ha dicho que es algo que ella no pretende ocultar. Y que el día de mañana, si Mikey cree sin preguntas, se lo va a explicar. O si me pregunto, se lo va a explicar. Porque no pienso ocultarlo. Aparte que una de las cosas más bellas de toda mi familia ha sido Mariani. Mariani para mí es una vaina espectacular con respecto a mí. Mariani está demasiado orgullosa de tener un primo trans, huevón. O sea, si fuera por Mariani... Ella dice, mira, arroba MMLM episodio Design. No, no te amo. Y además si ella se pudiera hacer una camisa que dijera, yo amo a mi primo y tan trans. Lo haría perfecto. Porque yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar de ti en Ponte Tú, ella siempre escribía que ese es mi primo. Ese es mi primo. Él es un bello. Ese es mi primo. Y me escribía por Instagram. Y tan es mi primo, ¿sabes? Y tal. Bueno, igual tu tía, la tía nene. O sea, que también lo ha... Me escribía. La tía nene. Besos. Porque además primero me escribía por el chat de los comentarios de Ponte Tú. Y luego me empezó a escribir por Instagram. Ese es mi sobrino. Y Mariani es mi hija. Y yo, ah, sí, sí, qué bello. O sea, qué bonito, pues. O sea, como que hay un lado de tu familia que sí... O sea, ya va, espérame. Espérame. Pelea de micrófonos. El gato. El gato, espérame, no te escucho. Dame un minuto. Ah. Pensé que era pelea de micrófonos. Yo iba a sacar el mío pa' pegate. Ya, es que chupón, desconecto el micrófono. El micrófono no, el chupón. Los audífonos. Y no te escuchaba. Sí, bueno, o sea, tampoco me puedo... O sea, por lo menos también por la parte... Estoy hablando mucho, ¿verdad? No, mi amor. Este espacio es para ti. Está bien. Por la parte de mi mamá, ellas son solamente tres hermanas. Y, o sea, mi mamá y mis dos tías. Mi tía, la de Caracas, era un peo eterno. Incluso dejamos de hablarnos por años. O sea, como por un año y algo, o dos, creo. Para mí era completamente un cero a la izquierda. Y yo para ella era un completamente cero a la izquierda por ser lesbiana. O sea, hola, hola, palabras neutrales. Un 31 de diciembre me dejó hasta con el abrazo guindao. Por ser lesbiana. Entonces dije, ¿sabes qué? Anda a comerte mucha mierda. No, bye. O sea, dije, no me jodas, weón. Yo no voy a estar... Porque me dolió, además. Dije, no jodas, yo no tengo por qué estar pasando por esta vaina. Con lo de Ethan, ni de verga se lo dije porque dije, no. O sea, no lo voy ni a intentar. O sea, no es que... Yo no le hablo. O sea, de por sí no le hablo. Menos le voy a hablar para contarle que soy Ethan. Y ella, solita, descubrió los videos. Yo, unos videos que yo había hecho en YouTube. Descubrió mí, no sé, me empezó a ver los estados en Facebook. En Facebook me cambié, obviamente, el nombre y tal. Y un día sola me escribió. Me dijo que me amaba mucho, que ella no entendía y que se había tomado el tiempo para ver cada uno de los videos y, además, informarse. Vio videos de otras personas. Vio, estudió a profundidad el tema de la transexualidad. Leyó documentos, historias, cosas, vainas médicas. Y se tomó todo ese tiempo para luego escribirme y decirme que me amaba y que le daba entrada a Ethan a su vida. Y fue wow, ¿sabes? Porque de la última persona en el mundo que lo esperé es de ella. Y fue como, mira, qué chévere. Que puedas entenderlo y que tu amor hacia mí vaya. Aparte que me encantó que me ha dicho que busco información y que se documentó y que porque es porque le importo. Y fue porque me preocupa un montón lo de la parte médica. Quiero saber qué lo estás haciendo de manos de gente profesional. Que no estás haciendo esto a la ligera. Porque, ojo, personas carejitilles. Esto es netamente bajo custodia médica. O sea, esto es bajo supervisión médica. Esto no se puede hacer si no es con una persona profesional en el campo. ¿Ok? Normalmente en Latinoamérica se va para el endocrino. Aquí en los Estados Unidos o por lo menos en Nueva York, que es el único lugar que tengo de referencia, yo fui a una clínica especial para personas transgénero. ¿Ok? Y a lo mejor me vio un endocrino, pero no te dice como que no, ve para qué la endocrina, sino que como que la persona que te ve te hace todo. Pero son personas capacitadas para eso. ¿Ok? Correcto. ¿Y fuiste también a un psicólogo? Sí, sí, claramente. El psicólogo que yo vi, lo vi durante tres meses para poder llevar a cabo. Bueno, yo me inyecté, pero antes tuve obsesión con el psicólogo y después lo tuve que seguir viendo un tiempo, los primeros meses de hormonas para ver cómo reaccionaba mi cuerpo y mi mente ante las hormonas nuevas en mi cuerpo. Esta fundación, no es una fundación, es una clínica. Es una clínica. Esta clínica, Apicha, exacto. Esta clínica te exigía el psicólogo por un tiempo mientras sabes el proceso y tienes que seguir cada cuánto tiempo tienes que ver el psicólogo o ya no es necesario. Después de los tres meses es tu decisión. Después puedes ir cada tres meses, después puedes ir cada seis meses, después puedes ir un año, depende también si quieres verlo seguido, puedes verlo todas las veces que tú quieras. Yo nada más lo usé tres meses y ya no fui más. ¿Por qué? Pues porque no. Porque no lo necesité, no sé. ¿Y son psicólogos que son especialistas en la transición? Sí. Aunque a mí me pareció muy exagerado, pero supongo que es normal, la gente de Estados Unidos a veces suele ser así. Bueno, no, creo que es un poco... Me da mucha risa porque también me pasó con el tema de lo del asilo. Las preguntas que te hacen para ciertas cosas son como muy extremas. Es algo que yo nunca haría. Pero entiendo que las plataformas y los documentos estén hechos de esa forma. Pero el psicólogo me preguntó como que, ¿has matado a alguien? Y yo como que, no. ¿Quieres matar a alguien? No. ¿Te has sentido ganas de asesinar a alguien? ¿Webón no? O sea, si me sigues preguntando, ¿te vas a matar a ti? O sea, en paz, no quiero matar a nadie. De hecho, cuando, aquí, cuando, desde México, ¿no? Cuando vas a renovar, no sé si en otros países, pero desde México cuando vas a renovar la visa americana, hay unas preguntas, así que, ¿tú has violado a algún niño? Y que, no, ¿vendes droga? ¿No? ¿Tú quieres matar a tu madre? ¿No? O sea, además, ¿por qué me preguntaste esto? Lo que quiero es renovar la visa. O sea, ya me la viste, weón. Incluso, mi abogada, cuando estábamos haciendo la relación, me decía, Itán, perdóname por estas preguntas que te voy a hacer. No es mi culpa. Esto está ya catalogado así. O sea, ya viene así. A ver, Niki, ¿qué? ¿Te da ganas de explotar una bomba en alguna oficina de inmigración, weón? No, o sea, estúpido. No te voy a decir que sí tampoco. O sea, por favor. Es que eso es lo que me causa gracia. Es como que, imagínate que alguien responda que sí, que tú has matado a alguien, sí. ¿Cuántas personas has matado? Como veinticinco. Sí, es. ¿Y has estado preso? No. ¿Qué? Tiene un asesino en serio frente de ti. ¿Y cómo fue que no te metieron preso con veinticinco asesinatos? Me los comí. No me han descubierto de qué. Ajá. No, marico, me los comí. Siguiente pregunta. Exacto, ya. ¿Me puedes dar la visa? ¿Qué? O sea, carajo, qué loco, madre. O sea, el bicho como que, aparte que, claro, yo, a veces digo como que, verga, coño, no quiero... Porque tú dices, estoy yendo a una clínica a recibir hormonas. El psicólogo es fundamental para las hormonas. Si yo la cago en las preguntas, no me dan las hormonas. Pero ellos saben. Claro. Evidentemente... ¿Te vas a preguntar si he matado a alguien? Te voy a decir que no. No, pero olvídate, olvídate. Ellos deben saber que ese no, ¿cómo es el no de alguien que lo ha hecho? Claro, por favor, total, total. O sea, es como, no sé si has visto el programa de alerta, alerta a aeropuerto. Ajá. Que, bueno, yo he visto nada más el de barajas, pero me da risa como los tipos y que estaba muy calmada, por eso la agarramos. Pero, ¿cómo es que está, pues? O sea, no, es que estaba muy calmada. Estaba muy calmada. Y te van diciendo que... Una calma que... Y eso es una calma que no... Y tienen algo, que es lo peor. Y que sí, al final tienen algo que... En el aeropuerto, en el aeropuerto. A veces siento que estoy muy calmado y me da miedo, porque por ejemplo, No llevo droga, pero yo siento que tengo droga. No sé de dónde, pero yo siento que tengo. Claro, es que está como nervioso. ¿Qué? ¿Ah? ¿No? ¿Ah? 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 Sí, sí, se da. Uy, ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, droga, ¿dónde? ¿Qué pasó? Ay, ay, agua, toma. No, no sé, güey. Sí, carajo. Tal cual, tal cual. Yo he de saber. Ethan José. Ethan José. Ethan Joseph. Quedaron muchísimas cosas por preguntar y por curiosidades de la gente. No se preocupen, esto lo vamos a... Esto, todo esto que está aquí, porque además quiero que sepan que Ethan, Ethan y yo tenemos una... El OneDrive lo tenemos compartido. O sea, todo lo que yo pongo en mi computadora él lo ve, todo. Pero esto lo puse en mi escritorio. Ahora que tú no lo vieras. Qué buenas. Entonces, no se preocupen, va a haber más episodios con Ethan Paracos. A partir de más tiempo entonces hacer otras preguntas, si quieren. ¿Cómo? Exacto. Tiene más tiempo hacer más preguntas. Claro, en la cajita podcast, todo lo que quieran, o aquí abajo. Aquí abajo también pueden hacer todas las que quieran, que a lo mejor ya las tengo, no pasa nada. Pero hay una que no me van a perdonar si no te la pregunto, porque así como que me dijeron por favor, por favor, por favor, por favor, y yo, bueno, está bien. Con esta pregunta que es muy puntual, voy a terminar. Terminamos con el cuento de lo de mi plan de historia. Cuéntalo, porque la pregunta, quiero terminar con la pregunta. Ok, bueno. Bueno, carajitíes. Nada, pues el punto de contar mi historia y de tener un espacio, gracias a Mayra, gracias carajita, por regalarme este pedacito de espacio para poder informar a la gente y llegar a más personas, es porque yo quiero que convirtamos esto en risas. que le demos un otro sentido a esto. Yo lo dije en el episodio anterior y ahora lo recalco. Yo no quiero que me miren y digan, pobrecito, pobrecito que se tuvo que transicionar. No. Esto ha sido lo más lindo que me ha pasado y soy el ser más completo del planeta y nunca había antes, nunca me había sentido tan feliz en mis 25 años de vida siendo Patricia como me siento ahora con simplemente verme al espejo y tener barba. ¿Ok? Soy sumamente feliz y pelitos en la barriga y en el a lo marginal y en el sobaco. Verda. Bueno, pero los pelos en el sobaco los puede tener una mujer. Ay, pero marico, tú sabes que yo me afeito hoy y mañana tengo como una cascada de pelo. Soy un macho vernaco, el otro es loca. Tengo pelos en el pecho, weón, en el pecho. Tengo un pelo por aquí, como por aquí por el cuello parado. Eso es un pelo de hombre, weón. Y ese pelo lo dejas ahí, no lo conto tú. Ajá, el pelo solo ahí, solo el pelo ahí. Es un pelo macho, no jodas. Cuando yo viven ese pelo en el cuello ahí solo, dije, ¿qué? Marico, ya, ya, weón. Nació Ethan con ese pelo. Es un pelo verdadero. Yo soy un hombre verdadero, completo. Qué huevo ni qué nada. El pelo solo en el cuello. O que te salga un pelo así como enrolladito en el pecho. Marico, eso es un pelo macho. Demasiado macho, weón. Ese todavía lo estoy esperando para terminar mi machudez. Samu, cuando nasca ese pelo todos vamos a celebrar. Cuando se enrolle. Porque ya está, ya están los pelos. El pelo es que cuando se enrolle, sí tienes burda de pelo en el pecho. Bueno, entonces, estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo que me llevará un poquito de tiempo porque es algo que quiero detallar mucho más que los capítulos con Mayra. pero hay un plan bonito que se viene y bueno, es algo que habíamos mantenido en secreto con Mayra. Pero lo saben todos ustedes, carajitillas. Pero como también ha sido todo tan lindo de parte de ustedes, he tenido una aceptación muy bonita en el canal de La Carajita que siempre me lo termino robando, ¿verdad? Yo soy el chavo de esta mierda. La verdad es que bueno, écheme muchas porras y vamos a cruzar los deditos porque tengo un plan de y espero tener planes con eso y que que nada, que después en algún momento muy cercano, ojalá. Bien. Bien. Bueno, voy con esta para ya cerrar y para despedirnos, pero esto de verdad me lo pidieron demasiado así, es muy puntual. ¿Qué tipo de mujer te gusta, Itán José? Ok. Qué incómodo, no mentira. Yo pensé que estaba esperando una foto, una foto, una pregunta acerca de mío. No, no. Gracias a Dios. ¿Qué tipo de mujer me gusta? ¿Cómo es ese tipo de mujer que te gusta? Es complicado porque a ver, pues, Itán solamente ha tenido una novia, entonces muchas cosas de las novias que tuvo Patricia, o sea, podría decir que tuvo como un prototipo de mujer, pero también iba de la mano con muchas inseguridades que ella arrastraba. Entonces tenía un mismo prototipo porque le contrarrestaba esa inseguridad convirtiéndola en más inseguridades claramente, pero ella no lo sabía. Pero bueno, si vamos a la parte de lo que Itán desea o como a Itán le gustaría que fuese una novia, si vamos a la parte física, no quiero decir nada físico porque eso es muy... Muy... Dale, dale, responde. Me gustan las personas que sean de tamaño más bajo que yo, o sea, me gusta hacer que yo sea al alto, obviamente, pero siempre me ha gustado eso, o sea, ni como Patricia me gustaba que fuera más alta que yo. Así que me gusta una mujer de estatura baja, por las que preguntan, yo mido 1,72 y me gustan por lo menos que midan que sea metro y medio. Metro y medio está perfecto, de verdad. nada de que tengan bonita sonrisa, que sean divertidas, bueno, físicamente, ya, la estatura como que es lo que tiene relevancia en mí, en cómo me gusta. Me pone nervioso esta pregunta, Mayra, ¿sabes? Estoy muy cómodo. Espero que tú sepas quién hizo esta pregunta, pero bueno. tengo ni puta idea de quién la hizo, pero ajá. Cuando terminemos de grabar, te voy a decir quién hizo esta pregunta. Ok. A ver, a ver, físicamente, bueno, de contextura normal, o sea, no sé, a ver, emocionalmente, me gusta que sea emocionalmente estable, me encantaría que fuese una mujer emocionalmente estable, o sea, en cuanto a que sepa lo que quiere, que me quiera, que no tenga miedo de decirle a la gente o sea, que soy trans y todo eso, porque creo que tenía bastantes traumas con el tema, gracias. Me gusta una persona que tenga metas, que tenga objetivos, que tenga planes, que me incluya, que podamos hacer cosas juntos, que tenga la capacidad de entender, de acompañarme, de que hable demasiado, que sea extrovertida, que le guste tomar, que le guste salir, que le guste joder, que tenga temas de conversión. Creo que para mí eso es lo más importante, nos va a que tengamos temas de qué hablar todo el tiempo. Y nada, o sea, que me quieran, creo. Ah, no, y que sean muy sexualmente activas, eso creo que es lo más importante también. Yo creo que eso complementa todo lo demás. Creo que para la semana que viene, para la semana que viene tenemos muchas cosas que hablar, sobre todo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, no adelantemos que vamos a ver la semana que viene contigo. Realmente es de sexo porque yo los conozco gente morbosa. Pero pregúnteme, sexualmente no importa, a mí me encanta hablar de sexo, by the way. Así que es cierto. Bueno, nada, pues ya nos vamos. Gracias por todo, recuerden en Instagram arroba la parajita, arroba la carajita podcast. Eso, la parajita, parejamente. Arroba la carajita podcast. Voy a poner un pajarito de cuando digas la parajita, voy a poner un pajarito volandito. No te hice tantos efectos, te dejé hablar y fíjate, estuviste seriecito y no te jodí con los efectos, pero bueno. Bueno, porque esto es una conversación seria conmigo, no me puedo poner mamahuevito ahí y ya está te jodiendo. ¿Qué quieres que salga cuando haga porque tú estás hacia acá, hacia y que salga, mira, fíjate, que salga como un humo así tal y llegue hasta allá, hasta donde tú estás. Agárralo, mira, agárrame la manito, pon la manito. Ponla, ponla pero en el borde, ahí ves, y ahí te doy como una pelotita, agárralo. Ahora, haz como si fuera una pelota. La mierda, no sé qué coño va a ser esto, pero ajá. Bueno, ya nos vamos, nos vemos la semana que viene, bueno, no sé cuándo, en un próximo episodio, nos vemos, nos vemos, nos vemos pronto. Recuerden suscribirse aquí abajo, él es arroba soy.itan en Instagram. Ella es arroba May Dávila. En Instagram, arroba la carajita podcast, el Instagram de la carajita, de este espacio, suscríbanse, denle la campanita, clink, 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 y like, también denle like, 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 y comentar, 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 y bueno, nada, seguiremos haciendo esto que hacemos con mucho amor. Los quiero enormemente, gracias, 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 gracias por todo esto, y bueno, nada, gracias, gracias, los quiero, los quiero, los quiero, son un amor, me encantan, y de verdad, gracias, gracias a ti Mayra por regalarme este pedacito de tiempo. Beso para ti. Bye. ¿Cuánto tiempo del cachete? Espero que esta vez se lo estemos haciendo bien, porque qué pena el capítulo ese que lo hicimos todo mal. Si no, hacemos como un efecto ahí, hacemos como una foto, una foto. Si ven una foto es porque la hicimos mal. Una pena que vibre. Les mando muchos besos, besitos varios y de todos los colores, los quiero enormemente, ¿ok? Bye.